Recién llegado acá a Río Gallegos, feliz por el recibimiento. Y ya con todo listo para inaugurar esta noche a las 8, acá en Fundacruz. Así que los espero. Hemos traído desde Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, trabajo allá también, trajimos 22 piezas. Y armamos acá, a través de Susana, que fue la encargada del montaje, porque esta idea del recodo, que es el nombre de la muestra, que implica para mí el fin de cierto camino y el comienzo de otro, es muy importante para mí esta inauguración de esta noche, así que ojalá que vengan y nos acompañen. Es una manera de llegar hasta lo que para mí es casi un extremo en el mapa, y que implica un viraje y un cambio de sentido en el camino, así que seguramente quizá mi obra acompañe ese cambio de sentido, y se modifique a partir de esta muestra. Es lo que me sugiere la palabra del recodo, y es la intención. En cuanto a los materiales con los que cuentan estas obras, ¿qué nos puede contar? Materiales, trabajo hace años ya con cementos, con distintas calidades de cementos, con ciertos aditivos, y resina poliéster. Son dos materiales tan diferentes, pero que visualmente y en cuanto a textura, no se diferencian tanto, o sea, mi trabajo hace que no se diferencien tanto. Trabajo para eso, para que la superficie sea similar, tanto en las resinas como en el cemento. Hay un personaje recurrente y formas que se repiten, y que tienen que ver con cierta idealización de lo que somos como naturaleza humana, y que responde también a una búsqueda de síntesis, de mi parte. Son personajes que tienen mucho en común, pero individualmente cada uno tiene sus características propias. Los esperamos, hay mucho puesto, siempre que un artista inaugura una exposición, hay mucha carga emotiva detrás, y mucho trabajo, y este es el caso también, así que ojalá nos acompañen y los esperamos. Él trae esculturas, que es algo bastante difícil de que se convenzan de que a pesar de estar tan lejos de la capital, puede ser posible una muestra aquí. Él ha puesto todo para llegar con una muestra muy importante, porque tiene esculturas de gran porte, y sin embargo ha traído varias piezas, así que bueno, es una alegría para nosotros en Fundacruz, estar en el mes de noviembre, cerquita a nuestro 30 aniversario, así que ya le vamos a ir anunciando próximas actividades que se relacionan con esto de estar en celebración. Mañana, como es de costumbre, abrimos la casa para el té, el sábado y el domingo, a partir de las 4 de la tarde, y a las 5 Manuel va a dar una visita guiada, con todas las respuestas que seguramente van a tener mucho interés de parte de aquellos que visiten la casa y estén en contacto con este querido artista. Y el domingo lo mismo, así que los esperamos para que se contacten con él, los que nos pueden venir esta noche los esperamos en fin de semana. Después queda la obra, como siempre decimos, hasta el último domingo del mes, y repitiendo los viernes, los sábados y domingos, hasta que terminemos el mes. Pero en este caso, especialmente, vamos a tener algunos otros encuentros para ir ya avanzando sobre nuestra celebración de los 30 años. Vamos a tener encuentros por la mitad de noviembre y los vamos a convocar también a que asistan a nuestras charlas y tengamos un momento feliz, aunque sea con tantas cosas que tenemos en el día y todo esto cotidiano que nos lleva a estar un poco más locos que siempre.